Alvaro Saldaña Puentes Alvaro, cuéntame tu opinión al respecto de todo el centro de votación Pues, es mi primera vez votando Y lo que yo me imaginaba al llegar aquí era que hubiera una organización Pues aquí en los parqueaderos, como ustedes pueden ver aquí Podrían de haber instalado todo aquí Lo digital aquí, papel aquí Pero pues la grata sorpresa que esperamos horas, horas y horas Entonces pues, yo le dije a mi familia con tanto orgullo Voy a ir a votar, mi primera vez votando Entonces, llegamos aquí y... ¿Qué sensación da ahora que, pues, le comentaste con esa alegría a tu familia Y ahora pues no lo pudiste haber hecho? ¿Qué sensación? Aparte, bueno, de una impotencia, pero ¿qué sensación te da? Sensación, tristeza, pero a la misma vez alegría Porque me imagino que Claudio va a ganar Arriba López Obrador Arriba la cuarta transformación Muchas gracias Gracias